El próximo viernes la atleta Blanca Betanzos de Lucena del Puerto, Huelva, recibirá la medalla de oro de su provincia. Un galardón que recibe por su esfuerzo y por haber conseguido en los últimos campeonatos de atletismo celebrados en Australia para personas con discapacidad intelectual cinco medallas de oro. Solidarios ha querido estar con ella, no solamente para conocer a la atleta, sino también para conocer a Blanca. A Blanca le llueven los reconocimientos. Su gesta en Australia ha marcado un antes y un después en su vida. Esta ha sido la última sorpresa y quizás la más especial para ella, la de los niños con los que trabaja desde hace dos años. Después de un periodo de descanso para dedicarse de lleno al atletismo y participar en el mundial, ha vuelto a la rutina. Pero antes, esta bienvenida, la que merece una campeona dentro y fuera de la pista. Hola. ¿Qué tal el día, Blanca? Bien. ¿Qué hay los niños? Hola. ¿Qué tal el día, Blanca? Bien. ¿Qué hay los niños? ¿Cómo se han portado ahí los niños? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Has trabajado mucho? ¿Vienes cansado o qué? Un poco. Vale. Vamos para adentro. Hoy tengo lentejas. Voy a trabajar, doy de comer a los pequeños y después vuelvo a cazar y después a deporte. Es el día a día de Blanca Betanzos, una onubense de Lucena del Puerto, de 25 años, que destaca sobremanera en atletismo. Esta es la de Oro de Andalucía y después Oro de España y de Europa de Oro también. Tres años que lleva, nada más en atletismo, 37 medallas. ¿Qué te parece a ti? Bien. Está muy bien, ¿no? Sí, está muy bien, sí. Así la recibían a su llegada a casa, su familia y sus compañeros del Club Coda, como la gran campeona que es. En el Mundial, que se ha disputado en Australia, ha logrado cinco medallas de oro. Yo me bajé en el tren, que había mucha gente y no me esperaba. Era una sorpresa. De oro y además, ¿en qué categoría? En el 100, 200 y 400 y después salí al lado. ¿Y en salto? En salto. ¿Y en qué prueba te lo has pasado mejor? En el 100 y 200. ¿Esas son tus especialidades? Sí. ¿Y qué sentiste cuando ganaste? Yo corría que no me esperaba que me cobran medallas de oro. Toda una hazaña que la hace extraordinaria. Sin embargo, su vida es como la de cualquier otra joven de su edad. Estudió hostelería y trabaja en un comedor escolar. En su tiempo libre disfruta de sus dos pasiones, el deporte y la música. Y me gustó Rocío Huelo. Y es mi favorita. Y yo canto yo con ella. Y yo conmigo. 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 La quieren muchísimo. Lo mismo nosotros que los hermanos, que mis hermanos, sus tíos. Tengo una frase que llevo diciéndola desde que pasó de Australia, que yo desearía que a todos los padres les pasara lo que nos está pasando a nosotros. Porque es una experiencia inolvidable. Y bueno, que nunca te piensas en la vida lo que nos está pasando a nosotros. De verla cuando pequeña, ópera de corazón, con tantos cables encima. Y nunca te imaginas que haya llegado o no haya llegado. Tú echas la vista atrás, todo el trabajo que hemos tenido con ella. A ver, el sacrificio. Tener que llevarla aquí, llevarla allí. En fin, la estimulación. Hemos llevado muchos años. Y la verdad que esto está dando ahora los resultados. Y también recuerdo la vez que estuvimos en Turquía, que fue la primera vez que fue campeona de Europa. Y nunca piensas que haberla visto en un podión primera con los himnos de España. Ahí me emociono un poco, pero… La palabra discapacidad, yo estoy viendo que, por ejemplo, en mi hija no cabe, porque discapacidad… Yo la cambiaría por otra palabra, por capacidades diferentes. Bueno, me voy para… Un besillo. Un besillo. Cuidadito, ¿vale? Venga, que te vaya bien. Cuidado. A tope. Ya hablamos. Escúchame, me da un toque cuando llegue, ¿vale? Venga, chaito. Es una persona que nos da muchísima alegría en el entrenamiento. Es alguien que está siempre muy sociable, que siempre habla con todo el mundo y anima, ¿no? Es lo más importante. Muchas veces yo creo que nosotros recibimos más de lo que damos a la hora de trabajar y de entrenar con ella. Ella es una velocista. Se dedica a hacer pruebas de velocidad como el 60, 100, 200 y 400. Tiene una capacidad a la hora de asimilar los conceptos muy grandes. Una inteligencia psicomotriz que le permite adaptarse a todos los estímulos que nosotros, por medio del entrenamiento, vamos llevando a cabo, ¿no? Ella lleva conmigo entrenando desde el año 2018, enero del 2018, y en este periodo de tiempo ha pasado de correr la prueba de 100 metros lisos en 19 segundos a 16, 53, que es lo que hemos hecho ahora hace poco, que además es la tercera mejor marca de todos los tiempos en la categoría down femenina, en 100 metros, ¿no? El hecho de que ella haya entrenado con nosotros durante este tiempo quizás sea de las cosas más satisfactorias que a mí me han ocurrido como técnico, ¿no? Como entrenador de atletismo. Desde ese punto de vista es una satisfacción plena. Blanca ha creado escuela, en su propia familia. Su hermana melliza, Eva, acaba de incorporarse al grupo. Entre las hermanas hay admiración mutua. Eva le ha compuesto una canción, a sus logros, a su fuerza y a su valor. Porque a Blanca no hay obstáculo que se le resista. El